La coordinación entre la Secretaría de Seguridad en el Estado de México y su homóloga en la capital del país permitieron recuperar una camioneta Nissan Kicks hurtada con violencia en la colonia Nueva San Antonio, perteneciente a Valle de Chalco. Personal del C5 de la dependencia tuvo conocimiento del ilícito mediante una alerta emitida por el sistema de botón de auxilio. Enseguida, se llevó a cabo el cerco virtual e informaron a policías estatales, así como capitalinos, por el posible ingreso del objetivo a esa demarcación. Finalmente, el automotor fue alcanzado en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. En el lugar, fue detenido el conductor identificado como Miguel N., de 30 años de edad, por su posible implicación en el delito de encubrimiento por receptación.